Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Vamos con los mensajes. Tengo mensajes de los desvelados siempre. Muchas gracias por escribirnos. Nelly Lugo, un saludote para ella. Dice, muchos videos. Gracias por subir sus videos. Me gusta mucho sus relatos. Creo en estas historias porque me han pasado cosas extrañas. Nelly Lugo. Muchas gracias, Nelly. Qué bueno que te andas reventando los videos. Tenemos, pues la verdad ya no sé ni cuántos videos tenemos en la página, pero pues fácil. Yo creo unos cuatro mil. No sé. Sí, yo creo que bastantes. Ahora sí que pueden estar varios años ahí estacionados con nosotros. Pero sí, un buen ratito pueden estar ahí echándole un vistazo. Pero sí, sí, ya son varios videos que tenemos en la página. No sé dónde podamos mirarlo. Pero sí, ya son varios videos. A ver, los desvelados. Deja ver. Deja ver cuántos videos salen ahí que tenemos. Pero les digo, sí, ya son algunos que hemos podido compartir con todos ustedes. Cuatro mil doscientos videos, fíjate. Así que tenemos cuatro mil doscientos videos y, por cierto, en suscriptores desvelados para YouTube, ojalá que puedan ayudarnos. Tenemos diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis. O sea que necesitamos ciento cuarenta y cuatro nuevos suscriptores, pues para llegarle ya a los dos, a los veinte mil, ¿no? Sí, 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 nos ayudan a enviar el video del día de hoy y con un mensaje suscríbete, pues es un gran apoyo. Necesitamos ciento cuarenta y cuatro nuevos suscriptores, así que desvelados, si no se han suscrito, denle like y suscríbanse al video. Y de esa manera, pues a ver si ya le llegamos a los, a los veinte mil, ya, ya este, pues ya cuántos años con la página de YouTube tenemos? Estamos desde el dos mil siete, si no me equivoco, o dos mil seis, no sé, este, pues ya, ya varios años, digo, no hemos. Y fíjate que en el, tenía dos páginas de Facebook y en una que yo no sé por qué fue la que borró, la que tenía más seguidores, la borró. Dos mil seis, fíjate, estamos desde el dos mil seis, o sea que ya tenemos dieciocho años en la página. Sí, bastante. Increíble, y no podemos llegar a los veinte mil desvelados suscritos, imagínense desvelados, pues necesitamos que nos den la mano ahí. Falta de apoyo. Sí, pues no sé, pero en fin, eh, Guadalupe Torres, Víctor, hace como veinte años vimos mi sobrina y yo, una enorme esfera color cobrizo, pasó muy bajo, no hizo nada de ruido, iba muy lento, ya les iré contando más de lo que me ha pasado. Bueno, ándale, Guadalupe Torres no me dice de dónde miró esto, pero ya hace como veinte años miraron esta esfera color cobre. Pues ahora nos dejes más datos o nos mandes un mensaje con el relato completo y nos digas, pues, en dónde ocurrió esto, llevaba alguna luz, cuánto tiempo tardó, algún ruido, bueno, dice que nada de ruido, en fin, no sé, más datos. Sería interesante que nos comentaras tu experiencia, así que un saludo de Guadalupe, donde quiera que esté conectada. También por acá nos escribe Mobile, Mobile Solution, dice, hay un hombre que trabajó en NASA que dijo que los extraterrestres trabajan junto con el gobierno para manipularnos y controlarnos. Este es un engaño más. Pues es que se han dicho muchas cosas, desvelados, como siempre les he dicho, pues, mientras no haya algo que lo confirme o lo niegue, pues, siempre van a ser especulaciones, ¿no? Aquí lo hemos platicado durante mucho tiempo, de que, pues, estos seres trabajan con gobiernos o con organizaciones. En fin, les digo, hay muchas teorías y eso es lo que platicamos, pero les digo, mientras no haya una evidencia firme que confirme esta situación, pues, simplemente son especulaciones y cosas que se han platicado, ¿no? Nada más, pero, pues, algo a deber de cierto de todo esto. Así que muchas gracias a nuestro desvelado que nos escribe y nos da su punto de vista al respecto. Pues, vamos a comenzar con, precisamente, una nota que nos llega sobre, pues, una misteriosa puerta que fue encontrada, bueno, que fue vista a través de Google Maps en la Antártida. Ya ven que se habla mucho de la Antártida, que es una entrada a mundos subterráneos y bases extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esta puerta, déjenme poner la foto completa para que le echen un vistazo y yo me pongo aquí abajito para no estorbar tanto. ¿Dónde está? Aquí abajito. Ahí está. Ok. Ahí tenemos la famosa puerta. Bueno, pues, déjenme contarles el chisme completo. Bien, 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 bien. Entonces, yo creo que los visitantes extraterrestres, pues, oculten su presencia en nuestro planeta, mientras que los defensores de las historias alternativas creen que la Antártida podría incluso ser el sitio de la propia Atlántida. Basta decir que, sin embargo, no hay evidencia que respalde ninguna de estas teorías o las niegue tampoco, ¿no? ahora pues se ha encontrado otra posible anomalía en el hielo de la Antártida esta vez por cortesía de los que tienen tiempo de andar buscando en Google Maps básicamente gente que pues ahí pasa un buen rato mirando las imágenes bueno pues estas personas que pasaron horas analizando, mirando imágenes de Google Maps de la región para buscar algo inusual pues se encontraron esto la imagen que se muestra o que les estoy mostrando en este momento pues parece una gran puerta que se adentra en el hielo posiblemente como parte de algún tipo de instalación subterránea secreta la ubicación o las coordenadas pues aquí las da pero pues es 69 grados 0 no sé qué podríamos decir esto 0050 sur 39 grados 36 22 este no así que tras tras una inspección minuciosa ciertamente parece que hay algo ahí pero pues es posible que lo que en realidad estemos viendo sea pues un bloque sólido de hielo del que la nieve se ha despejado parcialmente no de la nieve básicamente entonces pues no sé o sea realmente pues da la ilusión de que sea un gran portal o una puerta pero pues no hay manera de confirmar que podría ser en realidad esto a ciencia cierta así que esta es la famosa nota que sale el día de hoy de pues esta posible puerta a una base intraterrena en el hielo de la Antártida por lo interesante aquí es ustedes que piensan de esto que que ideas pueden tener respecto a lo que podría ser esta interesante fotografía de lo que miramos ahí precisamente así que déjenos saber sus comentarios sus comentarios qué es lo que piensan en la parte de abajo de esta transmisión así que ahí les encargamos para que pues nos dejen saber qué piensan ustedes al respecto sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con víctor camacho con víctor camacho con víctor camacho